¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? El día de hoy vamos a trabajar en una actividad de valor que el valor es de peace, education la educación, la paz ¿Tienes hermanos y hermanas? ¿Tienes buena relación con ellos? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Se llevan bien con ellos? ¿Qué actividades hacen juntos? ¿Qué actividades hacen juntos? ¿Qué happens si ever have a problem with them? ¿If you argue? ¿If you fight? ¿Shout? ¿Speak to a parent? ¿Si se pelean? ¿Si discuten? ¿Si gritan? ¿Si tienen problemas? ¿Si no tienen hermanos? if you are only children think about how you resolve these kinds of problems, como resolverías estos problemas o con tus amigos si no tienes hermanos entonces lo que vamos a hacer es leer estas situaciones y vamos a marcar que harías en estos problemas ok, situation one you feel sad and start crying your friend comes to you and says you're a baby this may make you feel very unhappy what do you do, que harías cry more hit your friend and shout horrible things lo golpeas y le gritas cosas horribles talk to your friends about how you feel o hablas con tu amigo de como te sientes esto puede ser con tu amigo o tus hermanos entonces marcas lo que tu harías y la situación número dos you are playing your video game your friend is watching and says I want to play now you want to finish the game so you say no your friend says fine I don't want to be your friend anymore what do you do que harías pull your friend's hair jalas el peloto amigo tell your friend and you need five more minutes to finish the game le dices que necesitas cinco minutos más para acabar el juego o stop playing your game and let your friend play terminas tu juego y dejas a tu amigo que juegue que harías entonces aquí estamos para que reflexionen cómo tener situaciones cuando hay problemas pues actuar con paz ¿verdad? la violencia no es la la mejor manera para resolver conflictos entonces no hay que hacerle daño a nuestros compañeros a nuestros amigos a nuestros hermanos porque no es amable it's unkind and doesn't help the problem no ayuda al problema ¿ok? y bueno eso es todo si lo pueden si no lo pueden imprimir lo pueden hacer en su cuaderno pasándolo y haciendo dibujos ¿de acuerdo? thank you and have a nice day bye see you on the next video